saludos saludos mi linda gente pues aquí con un nuevo videito verdad y pues este videito verdad este vemos aquí a jonathan que vamos a hacer jonathan pues ahora vamos en este video vamos a cortar los pepinos que se ven bien grandes ajá los que cultivamos verdad así es de que y para que los ocupamos esos pepinitos para una ensaladita ensaladita y otras cositas más verdad así es de que vamos a ir entonces a cortar unos ricos y deliciosos pepinitos orgánicos por supuesto que son los que nosotros cultivamos verdad aquí en nuestra en nuestro hogar en nuestra casa gracias a dios miren tenemos verdad lugar donde cultivar mucha verdura y fruta si uno lo desea así es de que ahorita vamos a cortar unos ricos y deliciosos pepinito vean mi gente miren que hasta las matitas están ya como un poquito tristes porque la verdad no no ha llovido acá en el lugar donde nosotros estamos o sea en nueva york en long island en una muchas partes ya llovió de nueva york pero aquí donde nosotros no quiere llover mi gente miren pero mi amor si ahorita le voy a mostrar miren cómo están las matitas tristes porque necesitan agua ahorita las estamos regando nosotros verdad porque ponemos una mariposa le llamamos nosotros una regador regadera para regar nuestras plantas miren qué tristes se ven necesitan agua pero ya las estamos regando ok vamos vamos a mostrarles aquí los pepinos miren este miren este que tiene jonathan el año pasado también hubieron pepinos pero lo mi esposo lo sembró en el en el otro lado donde están ahora los tomates pero ahora los cultivó en frente de la calle miren aquí pasa la calle los cultivo acá o sea nosotros los andamos cultivando donde sea como le digo como les digo uno puede verdad cuando uno tiene donde cultivar sus propias verduras verdad uno lo lo hace donde quiera a ver ese mi amor mire muestra ese ahí miren el pepino ahí todavía está pequeño todavía le falta pero yo voy a cortarme unos así para hacerles otro videito rico y sabroso a ustedes así es de que así tiernito así es mejor para el vídeo que yo les voy a grabar otro verdad mira ese mi amor ahí está otro grande miren aquí está otro miren miren son pepinos son pepinos grandes mi gente estos pepinos ajá crecen súper grandes miren aquí les voy a mostrar miren miren este que grande vean este es otro pepino súper pero súper grande estos crecen bien grandes pero yo lo voy a cortar ahorita porque lo necesito como les digo para hacerles otro videito así es de que miren aquí lleva muchos miren estos pequeñitos miren todas esas flores ahí vienen más pepinos así es de que vienen en cantidad de pepinos tienen muchos pero muchos pepinos ahorita estas matas y les miren así crecen también pandos y les cuento que ya les cortamos como que unas seis veces a estas matas mi gente entre más les cortamos ya regalamos también mucho pepino o sea a nuestras amistades les hemos regalado pepinos pero como dicen verdad entre más uno regala más provee mi dios así es de que las matitas son agradecidas y entre entre más le hemos cortado estas matitas mi gente más echan y más echan porque les hemos regalado a muchas personas y diosito sabe de que verdad lo poquito que uno tiene tiene que saberlo compartir verdad y realmente compartirlo verdad con mucho amor y de corazón verdad así es de que aquí estamos mi gente ahí mi amor mira ahí están otros grandes miren miren ahí están otros miren grandotes ya están escondidos el otro mi amor no ese deje lo que crezca otro poquito miren el de atrás ese mi amor ese miren este mi gente que precioso cortalo mi amor para mostrarlo aquí miren mi gente vean ustedes ese pepino si no es hermoso el más grande ya ay perdón mi gente mira mi amor abajo está la verdad créanme lo que he estado mal también de la garganta y sigo todavía un poquito malita pero aquí estamos mi gente verdad a mí nunca me gusta renegar verdad a veces cuando yo me enfermo verdad porque realmente no es bueno renegar así de que aquí estamos ahí abajo miren eso si eso que están en la tierra creo que hay que cortarlos porque pues se van a dañar ya se daña ya pero está bueno mi amor no necesito para mi receta mi otra mire mi amor aquel grandote que está allá con cuidado no se vaya a espinar allá mi amor allá allá si ese ese está súper hermoso oh my god miren mi gente ese es el más grande el hermano mayor miren todo lo que hemos cortado mi gente ya tenemos la pailita llena de pepino y todavía nos faltan más que cortar todavía hay mucho mi gente mira allá abajo están los que están en el piso cortarlos porque se se dañan así es de que aquí estamos mi gente verdad compartiendo con ustedes este pequeño videíto yo sé que no no he estado subiendo vídeos mi gente como les digo les repito y se lo vuelvo siempre a decir de que no me gusta grabar cuando yo ando mal de mi garganta porque realmente como les digo si les grabo un vídeo de cocina no me gusta estar ahí en la cocina y estar así verdad tosiendo porque la verdad a mí me agarra feo en mi garganta me pongo ronca y se vea y me agarra la tos miren así de que me agarra la tos y eso para mí no o sea a mí no me gusta pues por decirlo así estoy hablando por mí mi gente por mí misma ok no me gusta grabar así por eso mismo tengo días de no subirles vídeos tengo vídeos mi gente tengo muchos vídeos ahorita en mi cámara todavía que subir pero al ratito los voy a subir tengo unos vídeos que no los he subido de un viaje que hicimos a a massachusetts unos vídeos muy hermosos pero ahí los tengo todavía guardaditos pero al rato se los subo así de que miren ahí está miren ahí está otro pepino súper hermoso vamos a ver miren estos son chiles son chiles este no sé cómo le llaman ajá chile largo es un chile muy grande rojo miren miren aquí está están llenos de chile mi gente tienen mucho pero mucho chile estos son jalapeños todos estos son jalapeños pero todavía no echan solo esos largos son los únicos mira mi amor aquí a este lado hay mucho pepino espérate mi amor miren mi gente espérate mi amor déjalo ese ahí miren miren cómo están ahí los pepinos hasta cuatro miren miren allá ahí está otro cortalo mi amor cortalo ya miren mi gente miren este es una dona es un pepino dona miren estas son como llaman calabazas miren ya traen las florcitas miren son calabazas pero son las que se usan acá para para el octubre para halloween ajá día de los muertos día de los muertos sí así mi amor también ahí está miren para halloween esas son esa mata nació solita mi amor ajá pues el año pasado tenemos una calabazita que yo corte de mi escuela ajá y ahí lo ponemos en frente de la casa lo pusimos mi amor lo pusimos ajá tal vez se cayó ya la semillita verdad semillitas ahí estaba y solita salió verdad ajá y mi papá los tres plantó solo con la mano ajá lo plantó aquí y aquí a esta y ahí hay dos verdad por eso hay dos está esta y está la otra como mi esposo tiene una mano o sea por decirlo así buena mano como les digo ajá ajá mi niño le dicen que mi esposo tiene manos mágicas porque él siembra de todo y pues realmente créanme lo de que miren ahí está la repuesta todo eso él lo siembra la verdad yo no me meto a estar cortando cosas porque mi gente mi mano es muy caliente y mata las mata todo mi gente o sea por eso no ando sembrando nada pero mi esposito sí así es de que vamos a seguir aquí miren ahí está otro miren tanto aquí está la otra mata de calabaza y ahí miren ahí están otros pepinos en el piso vean mi gente vean mi gente miren todo eso está cubierto de pepino mi gente miren no hay como lo natural verdad miren lo orgánico miren todo eso está lleno que crece ajá así chiquititos así empiezan primero las flores ya ya miren todo eso hay mucho pepino mi gente miren miren vean todo todo así de que pues eso le quería comentar mi gente hermosa por eso mismo como les digo ahorita de vez en cuando pues yo voy a grabar un videito verdad para conocer para disfrutarlo y que ustedes también lo disfruten por supuesto y pues nada aquí están allá también hay otras matas de pepino aquella no tiene mi amor vamos a ver estas otras acá ya que estamos aquí afuera les voy a mostrar la cebolla tenemos mucha cebolla también miren toda esta es cebolla ya está saliendo vean voy a cortar una miren miren esta es la cebolla morada o roja como le queramos llamar como con los vinos llévala para la lo otro que voy a hacer mi amor porque necesito cebolla así es de que miren aquí están más miren aquí hay otras dos matas de pepino mi gente vean cómo está miren ahí está el pepino miren ahí están otros abajo y mi amor cuidado ahí miren esto es sandía mi gente vean vean también vamos a comer sandía porque mi esposito también ha cultivado sandía y no la voy a tocar ok me voy a quedar tranquilita pero ya vienen las sandillitas para mi amor si tu papá dijo que ya venían sandillitas así es de que así es mi linda gente y miren ahí están todos los pepinos vean ustedes así es de que ahí están miren allá está toda la verdura y los tomates también están allá así es de que al rato les voy a grabar también los tomatitos verdad para que ustedes también los vean miren este mi gente vean qué hermoso pepino mi gente miren así es de que mi gente aquí estamos miren aquí estamos mi gente hermosa vean 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 qué rico el sol que hasta me veo yo que payula que payula mi gente vean porque como no ando nada así es de que miren aquí estamos miren vean aquí estamos miren atrás de un palito de eh plum ajá aquí miren 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 así es de que mi linda gente aquí estamos verdad y con este videito mi linda gente nos vamos a despedir con estos ricos y deliciosos pepinitos a ver mi amor miren 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 para comer con salita limoncito y chile como a mí me encantan me encantan así de que aquí mi linda gente verdad compartiendo con ustedes este videito así es que espero que les guste este pequeño videito y nos vamos a ver en un próximo video bendiciones a todos y hasta pronto pa pa y